¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Al fin, una dimensión en la que mi raza pueda tener un nuevo hogar. Cielo despejado, carreteras asfaltadas. Repasemos qué es lo que necesito para llevar a cabo el ritual y traer mis hordas de conquistadores a esta dimensión. ¿Dónde puedo encontrar un lugar de culto para los humanos? Un sitio donde depositen sus riquezas con la esperanza de que sus sueños se cumplan. Yo todavía sé que se ha movido por volver a esa novia tuya. ¡Supéralo! No seas tolary. Tío, ¿cómo ha dejado esta mañana? Pues eso, es historia. Noticia de última hora. Ha sucedido esta mañana en Isla Azula. Al parecer el secuestrador se ha identificado como Momoflox, soberano supremo de una dimensión paralela, dispuesto a, en palabras del agresor, esclavizar a todos como los animales que somos. Tío, esta es tu oportunidad para recuperar a Lore. Jenny. Nada le gusta tanto a las tías como que la rescates de las garras de un ser de otra dimensión. Pero no sé si pueda... Paquito, soy un hombre por una vez en tu vida. ¿Quieres recuperar a Sheila o no? A Jenny. Y sí que quiero. Maldita sea, soy un hombre. ¡Vamos! Parece que la invasión no ha afectado al centro comercial. Es porque es el Black Friday. ¡Eh! Ese es el tío por el que me ha dejado Jenny. ¿Te ha dejado por otro y tú pierdes el culo por ella? Tú me dijiste que viniera. Pero no conocía ese dato. Pisa el freno, Travolta. No me mates, no quiero problemas. Eh, no eras tan duro, eh. ¿Tío duro? Es una pose para atraer titillos en alguien triste y superficial. ¡Cállate, darnos dónde está Tamara! ¡Qué triste! ¡No le voy a mover, qué mujer! Ya te he explicado que necesito a una hembra humana virgen para el ritual. ¡Ya te he dicho que yo lo sé! Pues va a tener que valer, porque no estamos sobrados de tiempo. ¡Quítale tus sucias manos de encima! Soy Momoflo, soberano de Demonalia. ¿Quién osa enfrentarse a mí? Yo soy Pepón, líder supremo del planeta Tierra. ¿Y tú quién eres? ¿Su bufón? Eh, yo soy Paquito. No tengo ningún título, pero no me he ido de aquí sin mi lleno. ¡Ay, pero qué bonito que es! Parece noble. Tú serás el primero en morir. ¡No! ¡No! No, ¿qué? ¿Se ha tropezado o algo? No, estúpido. Oye, a mí no me habías así. ¡Cállate! ¿Te crees muy listo con tu plan de conquistar nuestro planeta? Pues ya estoy harto de abusones espaciales como tú que van secuestrando chicas y volatilizando gente. No soy ni muy listo, ni muy fuerte, ni muy valiente, pero no dejaré que te salvas con la tuya. Vaya. Pensaba que erais una raza de paletos gandules, pero ahora veo que sois capaces de darlo todo por los demás. Incluso el mismísimo líder supremo del planeta está dispuesto a sacrificarse por ayudar a su amigo a salvar a su amada. Habéis conmovido a este viejo tirado. Declaro esta invasión cancelada. Me equivoqué contigo, machote. Dejame compensaros por las molestias que os he causado, Patito. ¿Qué es lo que más deseas en este mundo? ¿Puedes traer a mi amigo Pepón de vuelta? No, ni siquiera mi magia es tan poderosa. Alegra esa cara, Tolai. Pepón, ¿estás vivo? Mucho mejor, ahora soy un fantasma. Puedo pasarme la eternidad ligando con las cajeras del Bershka. Ya no necesito tu deseo, amigo Momoflo. Tengo todo lo que quiero. Pero aún puedo hacer algo por vosotros. ¿El qué? Invitaros a pasar la tarde más apasionante de vuestras vidas aquí en el Centro Comercial. ¡Pum!